Día a día, se levanta arrastrando el mismo pensamiento y se pregunta, ¿qué tiene que hacer aquí tanto amor atrapado en el alma? Como ella, tantas mujeres viven anhelando quien las quiera de verdad, las escuche, las proteja y comparta simplemente su pasión por la dulce vida. Estos instantes están dedicados a ti, desde lo más profundo de mi corazón. Que vives en la búsqueda de esa mitad que te falta. Se solicita un hombre, un ser humano que me llene de ternura. Que la razón se le convierta en la locura, cuando me toque y se desplace por mi piel. No quiero un macho ni un muñeco para ver. No quiero gritos, quiero a cambio la ternura. Yo solo quiero lo que quiere una mujer. Una caricia diario, un te quiero, un te amo. Una caricia diario, un te quiero, un te amo. Una caricia diario, un te amo. Un si no estoy extraño. Un si no estoy extraño. Se solicita un hombre que por las noches me seduzca de plazo. Un si no estoy extraño. Y que se robe los rincones de mi cuerpo. Que sea feliz, porque aquí tiene una mujer. Una caricia diario, un te quiero, un te amo. Un si no estoy extraño. Un si no... Se solicita un hombre, si usted no llena el requisito, por favor. No pierda el tiempo en conquistarme con palabras Es más, no tiene caso que usted, que usted escuche esta canción Se solicita un hombre No pierda el tiempo en conquistarme con palabras